Oh, shit. Oh, shit. Vamos para allá. Bueno, pues hoy vamos a quitar lo que viene siendo la torcita esta de aquí. Que vamos a subir por aquí, que esto ya lo intentamos hacer. Si, que no os acordáis. Vale, vamos a subir por aquí. Y bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es básicamente... Atención, 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 porque hace bien. Hoy quiero quitarme ya esta zona de aquí, ¿vale? Si puedo voy a ir a venir a hacer esta, pero creo que esta zona a lo mejor la tengo un poco bloqueada. Pero a lo mejor vengo y me hago esta tala ya. Y una misióncita que lleva siendo hora de meterme ahí, focus, focus. Vale, y luego en el tesoro de Rómulo, este tesoro no sé cómo entrar porque creo que fue el que ya hicimos. Pero luego está aquí la guarida, entonces no sé si desde la guarida era hasta el tesoro, ¿por qué? Porque no lo sé, pero esto me recuerda al Coliseo y creo que esto no es. Tipo que esto es otro... otra guarida. Luego tenemos aquí la misión de asesinato, como no. Pero... bueno, y otra aquí de Copérnico, pero esto no lo vamos a hacer. Y otra memoria restaurada, que esto sí que convencería hacerlo. Así que hoy vamos a hacer esta zona de aquí. Cogemos los túneles, a lo mejor hacemos esta misión. Y esta última de la memoria. La secundaria es hoy fuera. O sea, fuera me refiero a que no. Solo la torre esta. Porque me mola, me mola hacer todo lo siento. Vale, vamos por aquí. Porque si no mal recuerdo estaba aquí el señorito. Bueno, pero es que esto... Me acecha. Pero claro, luego está... El tío ese que roba para allá, pero que vamos, que no lo voy a... No lo voy a estar aquí. Que robo tranquilo. Nosotros somos... Hay unos robadores, así que... Que voy a decir ya. Bueno, que voy a decir, lo voy a hacer. Mejor dicho. Y no puede ser que me haya visto... Los otros. Los conozco. El tío este que pasa. Chaval, no para acá. El capitán huye. Mátalo antes de que cambie. Lo acabo de matar. No puede ser. Vale, ahora ya ha salido. Tomaso del bellero no sé quién ha muerto. Dios. Bueno, ataque. No, 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 no. Pisa. Hostia, no. Ya sé que me estoy echando a matar. Vale, vale. Pisa. ¿Qué haces esto? Bueno. Venga. Venga. Bueno, y este qué. Bueno, y este ya. Que se le está pirando. Y el del caballito creo que también. Ala. Un tío este que menos mal que ya... Que ya era hora. Que lo voy a hacer ya. Que menos mal que ya era hora. Le hemos matado. Tío. Ah, ok. Me hecha de aquí. Tío. No. ¿Qué haces, pisas? ¿Qué haces, hermano? Bueno, tú no le mates, ¿eh? Tampoco. Logros. A ver. De uno en uno. Tú. No te preocupes. Qué haces. Pues nada. No va a ver. Vamos, vamos. Dios. ¿Qué? ¿Cuántos les he aportado? No voy a comentar nada, ¿vale? De lo que acabo de pasar. Porque el combate se está complicando un poco. Y no estoy entendiendo nada Porque la cámara es... ¡Adiós chavales! ¡Déjame en paz! ¡Tres cosas! ¡Nos quiero! ¡Nos quiero! ¡Vámonos por aquí! ¿Puedes saltar ahí? Y de aquí... ¡Ah, es un buracito! Y de aquí... ¡Vale! ¡No, ya está! Vuestro al lado... ¡No! Vale... Está complicando esto, ¿eh? Está complicando... Y no sabía yo que esto se fuera complicado... Hace tiempo que no toco... El... Bueno, hace tiempo... A este... Muerto... Mantis... Bueno... Bueno... Venga... ¿Qué hace chaval? ¿Cogiéndome? ¿Qué es? ¿No me ha dejado en hacer un combo? Pues nada... Muerte... 5 vitaminas... 5 pullebas... Nos vamos por aquí... Hacemos el lío... Volvemos a subir... ¡Pero subes! ¡Pero subes! ¡Dios! Es que eso no lo entiendo, hermano... ¡Tú chaval! ¿Qué te pasa? El caballo... Ah... El caballo este... Hermano... ¿En serio? Mira... Pásalo de verdad... Te lo juro porque no entiendo la mecánica de este juego ahora... ¡Mira, mira! ¿Qué está haciendo? Seguro que... Me golpeo aquí... Y se va a otro... Venga, sí... Y el tío este me golpea... Como le da... ¡Claro, tío! ¡Claro! Bueno, pues adiós... Volvemos a subir... ¿Me paga aquí? ¿Me subís? Vale, por aquí... Venga... Otra vez para arriba... Vale, aquí... Y de aquí para arriba... Pero claro... Está el de la ballestita... Pesa... Vale, tío... Tú no subas... ¡Sí! Ha fallado, eh... Vale... ¡Uh! Ha vuelto a hacer fallar... Nada, no vamos... Adiós... Y ahora subimos tranquilamente... Porque como llegue aquí la ballesta... Es que... Bueno... Bueno con la ballesta... Que bueno... Que tenemos que comprarla también... Que a lo mejor... En este episodio... No la compramos... O sea... No... Nos la compramos... Ya no he dicho... Que a lo mejor... En este... No la compramos... La verdad... Vale... Ahí está... Que era hora tío... Lo que es esto... Esa fucking torrent... Vale... Mil... ¿Vale? Vamos a ver... ¿Qué era lo que se podía abrir aquí? ¿Esto qué es? No... Espera... Es el primero... Esto fuera... Vale... ¿Esto qué es? El herrero ¿no? Mil... Se pueden comprar armadura... No sé qué... Venga... Vamos a abrirla tío... Que la verdad... Que con el dinero... Ahora no estamos haciendo gran cosa... Y esto... Pues quieras que no... Nos ayuda... En el banquino... Ahí está... 2.800... Ya casi 3.000... Cada 20 minutos... De pollos... Vamos a ver... Armadura... Estado roto... Tenemos la armadura rota... Cuidado... Armas... Esta no la podemos comprar... Y esta... Si la podemos comprar... Pero... La nuestra es la mejor... Vale... Armas pequeñas... Ya tenemos los dos objetos... Vale... Ballesta... 12.000 eh... No la compramos... Porque para qué está el dinero asignado... En este juego... Pirotes... No tenemos lleno... Bala... Bueno... Bala... No faltan... Y vende los objetos... A ver... ¿Qué te puedo vender a ti? Uh... Moneda de no sé qué... Una moneda... 500 pavos... Venga... Siguiente... Y esta también... A ti también... Porque mira... Y también deberíamos de saquear cuerpos... Eh... Vale... Vale... Bueno chaval... No vamos... No vemos... Vale... Esto de aquí... ¿Qué es? ¿Esto qué es? Examinado... 1200 para renovar el edificio de un grupo... Ladrones, mercenarios... ¿Ves? Esto es lo que os decía... Que teníamos anteriormente sólo las cortesanas... Pero ahora tenemos mercenarios... Y ladrones... Así que voy a poner ladrones... La cumpla hará que aparezca cerca del edificio... Membro del grupo seleccionado... Ahí está... Voy a poner ladrones... ¿Por qué no? Vale... ¿Pues... Que haya mas guapo? Si... Está guapito, eh... Y? ¿Y eso es que? ¿Y que hacen? Con trato... Y que... Que hacen? Los ladrones... Pueden seguirte a cualquier lugar... Fuerzca el lugar sobre el enemigo... Y pulsa E... Para que les disteigan... Y desales... A ver... Vamos a probar con... Este que hay aquí... Otra patrulla de esos ineptos, Borgia, nos viene contra los ciudadanos para hacernos la vida imposible. Entiendo. A ver... Qué inútil, ¿no? Qué jokin inútil, chaval. Bueno, pues ya estaría bien visto, ¿no?, la utilidad de los ladrones. Madre mía. Creo que a partir de ahora voy a contratar mercenarios, ¿eh? No sé qué me da, que mercenarios a lo mejor viene mejor. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Ehhh! Hemos desbloqueado otra guarida de Rómula al lado de la pirámide, ¿eh? ¿Zestia? ¿Zestia? Vale. Vamos a venir aquí y de aquí vamos a poder pasar a esta zona. Que desgraciadamente no hay ningún... Bueno, sí hay uno aquí. Un entrada al túnel. Pero bueno, si hay una entrada al túnel más arriba... Mira que hay otra. Vale. Vamos a ir primero a esta memoria, creo yo. Vamos a venir por aquí. Y la entrada al túnel está aquí. Vale, vamos a marcarla. Y vamos de una, no, de unísima. Vamos allá. Bueno, pues la verdad es que hemos empezado el vídeo hace 10 minutos con 17.000 de dinero y ahora mismo pues tenemos 3.000. También deberíamos de abrir varios bancos. Porque los bancos también son muy útiles. A partir de porque podemos retirar el dinero porque nos suben las cositas estas. Aquí hay una especie de establo. Bueno, aquí es donde se cogen a los caballos. Que nada. Y yo quería que los ladrones en vez de distraer iban a... a esto tío, a robar. Pero bueno, se ve que aquí la utilidad es solamente distraer. Y a ver que tampoco los necesitamos ahora, ¿sabes? Que ya me dirás tú, ¿para qué necesitamos distraer a alguien si no nos sirven? A ver, ¿esto qué es? Es para examinar. Basílica de emergencia, 29.000 chaval. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a coger el escondite. Mira, aquí hay un escondite que es el que nos deja cerca de la misión principal. Pero la plaza de pueblo nos deja, de hecho, justo donde queremos tener la memoria recuperada. Así que vamos para allá. Estoy bebiendo un poco de agua. Las palomas señalan cornizas. Las palomas no, el suelo. Bueno, aquí hay chaval. ¿Qué? ¿Esto no? ¿Esto no es la paloma? No, no creo que me han robado bahías a mí. Es una bahía. Me quedan robados. Vale, a ver. Un banco. Hay por aquí un banco cerca. Para necesitar dinero que no tenemos nada. Nada. Bueno, creo que había... Esto es un banco, ¿no? Mapa... Esto es un banco, ¿verdad? ¿O esto qué es? Eficio de grupo vacío. Vale, vale. Bueno, vamos allá. A ver qué hay aquí. Puerta Aureliana. Puerta Aureliana. Aurelina. No me acuerdo que he leído. Puedes desamar a alguien cuando usa los puños. ¿Cómo? No lo he leído, tío, pero... Wow. Veldriguardo. Veldriguardo. Qué bonito. Vale, aquí se ve que ya los podemos controlar nosotros. Entra en el palacio de Veldriguardo para encontrar a Lucrecia Borgia y descubrir dónde están los cuadros robados en la línea. No mates a nadie. Vale, tenemos la opción de no matar a nadie. Vale, ahí va una de las Borgias. ¿Se acuerdan de su paseo, duquesa? Pues no. He ido a galope sin parar por miedo a que me clavaran un cuchillo por la espalda. No comprendo, duquesa. ¿Quién está intentando matarla? Mi padre les controlaba. Me protegía. Ahora me persiguen. Quieren mi cabeza. Pero, señora... Se supone que la campiña estaría tranquila. La muerte me sigue hasta aquí. Aumentad las patrullas y avisadme si hay algún intruso. Que nadie entre en palacio salvo la guardia privada de mi esposo. Joder, señorita. Ya habéis oído a la duquesa. Dadle alarma si veis un intruso. Pobre Alfonso. Su esposo está loca. Vale. Aquí delante estamos viendo zon... Aquí delante estamos viendo zonitas para poder escalar y tal. A lo mejor por ahí arriba podemos subir. O sea, todo provoca la desigualización. Vale. Pero si venimos por aquí... ¿Qué te parece? Por aquí no podemos subir a ningún lado, ¿verdad? Por ahí delante tiene toda la pinta de que podemos hacer algo. Así que vamos a aprovechar ahora. Y... Usted, señor, que no va a decir nada, ¿verdad? Vale. Tranquilamente. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Mira, mira si es por aquí. Aquí sigue habiendo soldados. Ah, mira, podemos subir por ahí. ¿Vale? ¿Por aquí? Por el bordecito este. ¿Dónde aquella? El menú de equilibrio debe de tener Ed, si sabes, para hacer esto. ¿Vale? Continuamos por aquí. ¡Ustras, chaval! ¿Y de aquí a dónde? ¿Ahí? Pues sí, no hay para esconderte, ¿no? Pues sí. Y de ahí hacia adelante. Corremos rápido. ¿Vale? Pasamos por aquí. Perfecto. Y ahora ese bordecito. Y de aquí a ahí delante, giramos. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Vale? ¿Y de aquí otra vez para atrás? Pártate ahí. ¡Uff! ¡Uff, chaval! Vale, por aquí, por aquí, gente. Mucho cuidado. Qué locura, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué tenemos aquí? Lo tengo pulsado. Saqueamos en un momentico. ¿En serio? ¿Zapata de conejo, tío? No, por favor. No, por favor. ¡Rápido, rápido, 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 rápido. Qué lagazo me ha pegado ahí, ¿no? Tengo que abrillantar los zapatos de la duquesa No se permite entrar a nadie en palacio ¿Es que pretendes que se los limpie ella? Lo que la duquesa haga Deje de hacer Vale, el tío este de detrás nos ha visto Y se está rayando Pero nosotros nos vamos rápidamente Y aquí no ha visto nada ¿Qué está pasando en la cámara? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí delante Por aquí Mucho cuidado Voy a dar la puerta Tengo que venir por aquí ¿Qué hace chaval? Sube ¿Qué hace chaval? Dios hermano Tanto te cuesta Vale, subimos Y de aquí hacia adelante Vale Eh, la cámara tío De verdad que es una de las cosas Que más rápido me da a ver Pulsa mayos para soltarte Vale Pasamos aquí Y de aquí para adelante Eh, también te digo Nos ha podido ver perfectamente esa gente Eh, pero no dice ninguno Miren, miren Aquí se puede entrar también Vamos a venir por este borracito Y saltamos Saltamos ahí delante Vale Y giramos para allá Ahí está Y ahora entramos aquí Cogemos este Sobre esta cajita La saqueamos Ahí está Tocado con joyas Y 124 Y 124 Moneditas Vale, aquí abajo Y aquí abajo Y se puede ir por la izquierda Pero no sé si se debe Porque creo que hay que saltar aquí Tipo A ver Por favor No me hagan nada raro Vale Gracias Me he cagado por un momento Tío Ahora pobrecito ese Y salimos Ahí está Dios Que locura Chaval Que locura Vale Pues ya estamos dentro Ahora para abajo Y ya está Bueno Espérate Que ahora hay un laberinto Aquí Madre mía Y hay que llegar A esa ventanita Vale Pues mira Como justo Nos ha acabado aquí Tengo caos que tiro Porque me toca Vale Rápidamente A la fuente Y de la fuente Hacia adelante Y por aquí arriba Tiene toda la pinta Y nos ha dejado Alfonso Parte de su guardia Como poco Por haber apoyado Al Paco Con esa rata Ya veremos Cuanto dura Esa liada ¡Va por él! ¡Joder! Tranquilo Tranquilo Que ya Ya me voy